Hoy el sur del país se vistió de honor y esto por los veteranos que hacen parte de la Reserva Activa de Colombia. Una oportunidad que brinda la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, quienes se trasladan desde Bogotá a todas las regiones para facilitarles, entre otras cosas, trámites a los militares en retiro. Es un evento muy interesante, muy importante porque aclara muchas dudas, nos ilustra de lo que está haciendo la Caja de Retiro por el bien de todos los afiliados. Es muy importante que se hagan estos eventos a nivel nacional, sé que se han hecho en Bucaramanga o en Santander, en el departamento de Santander y que Remil ha llegado nuevamente aquí al departamento de Nariño. Son bienvenidos y es importante que se hagan este tipo de gestión, eso es control de calidad. Encuentros que sirven para que la entidad cuente a sus afiliados programas de bienestar a su servicio. Recibimos con complacencia la convocatoria que hicimos en Pasto, con una participación de más de 200 de nuestros afiliados, donde nuestra oficina móvil se desplazó hasta la ciudad de Pasto para prestar un servicio a todos nuestros afiliados y beneficiarios. Fue una experiencia satisfactoria, inolvidable, de gran compañerismo y de reencuentro con nuestros compañeros de armas. La próxima cita con los retirados de las fuerzas militares será en la ciudad de Buga el 25 de octubre.